¡Suscríbete al canal! 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 cambiar un poco el ritmo, digamos, los temas, ¿no? Porque esto no es algo, pero yo sé que me van a acompañar igual. Y lo hago con mucho cariño para todos ustedes, en especial para mi amiga Normita. Y este tema que voy a hacer es un tema que cuando me toca cantar en muchas partes, lo hago para la gente que realmente yo quiero y que también sé que me quieren. Y se los dedico a todos ustedes y que nunca se olviden que existo yo. Mucho cariño. Que justo en la gana afloja de llegar y te hace regresar. Párense de sí, no olvides armar, vos sabés, no hay que jugar. Por una cabeza que me pongo un día de aquella boqueta y risuaria mujer, que ando resorriendo aquel amor que va sintiendo, que me duro que no dormí que. Por una cabeza, todas las locuras, su boca que ves, borra la tristeza, calma la amargura. Por una cabeza, si ella no lo olvida, que importa perder mil veces la vida, para qué vivir. Cuánto desengaño. Por una cabeza, yo puré mil veces, no vuelvo a insistir, pero si un mirar venía al pasar, si un mirar venía al pasar, si un mirar de fuego, otra vez quiero pasar. Paso en cadera, se acabó la timba, un final de neñino, yo no vuelvo a ver, pero sé que un pingo sin caser, y que el domingo, yo me juego en el que voy a ser. Por una cabeza, por una cabeza, todas las locuras, su boca que ves, borra la tristeza, calma la amargura. Por una cabeza, por una cabeza, si ella me olvida, que importa perderme mil veces la vida, para qué vivir. Gracias. 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 Gracias.